A continuación presentamos las mejores imágenes capturadas por el lente de la Oficina de Comunicaciones, Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Cibaté. Esto es Cibaté en Imágenes. Que se escuchen sus voces, mi tierra volverá porque creo en un joven que tanto ha trabajado y que tanto ha luchado por Cibaté. Oh, 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 oh Ha llegado el momento, este es el momento para tener un motivo para creer en mí, un motivo para avanzar por fin. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.